Música Imaginemos la cantidad de anécdotas y recuerdos que se llevan al cumplir 80 años. Tanto gusto, tanto orgullo y sobre todo tanto placer de tener gente que nos ama alrededor. Doña Elizabeth González Muñoz recibió por parte de su gente cantos, baile y un delicioso desayuno. Obviamente, la admiración y las anécdotas en la plática como platillo fuerte. El Corintos del Hotel Quirios se lució con bebidas especialmente preparadas para la señora Elizabeth y sus amigas. 80 años de memorias, recuerdos y emociones. Música En sencillez y gentileza, Doña Elizabeth agradeció la presencia de sus invitadas y la participación de todas en un año más de vida. Los buenos deseos, la magnitud con la que cada una de ellas expresó su afecto, le colmaron de bendiciones. Verdaderamente un ejemplo de vida y prosperidad. Música Si tiene su ronda o pena, piensa en mí. Música Si tiene su ronda o pena, piensa en mí. Música 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 Música